¡Hey! ¿Qué tal? Vamos a empezar este nuevo vídeo de construcciones en Minecraft. Aquí en la pantalla han aparecido las medidas que va a tener la estructura y ahora voy a hacer el resto de cimientos. Tengo pensado que esta casa tenga forma de cruz y en el centro voy a poner un árbol rodeado de cristal y que no tenga techo arriba para que así pueda entrar luz natural. Estas son las medidas de alto de la estructura que son seis bloques. Y para la pared estoy utilizando piedra lisa. La madera más clara sería madera de abedul y la oscura sería madera de roble. Ahora estoy poniendo las habitaciones que serán una cocina, una zona de encantamientos, una entrada y una habitación. Luego ese va a ser el árbol rodeado de cristal. Ahora voy a construir una cúpula. Os voy a insertar una imagen del esquema de cómo la voy a hacer. El primer piso de la cúpula tiene un diámetro de quince bloques. Y lo que he hecho ha sido poner cinco bloques, luego dos bloques, un bloque, dos bloques, cinco bloques y así continuamente. El siguiente piso son cinco bloques, tres bloques, cinco bloques y así continuamente. El siguiente piso son cinco bloques, tres bloques, cinco bloques y el último piso ya serían cinco bloques, un bloque y cinco bloques. Al principio parece que he puesto más pisos, sin embargo luego los quitaré. La redstone esta es simplemente como guía, pues lo que voy a hacer es rellenar todo con escaleras de piedra. Lo que he hecho es simplemente seguir la guía del redstone en el primer piso, haciendo que las escaleras se unan unas con otras. El siguiente piso parecido, pero como quería que las escaleras se unieran, he tenido que romper algunos de los bloques de redstone. El siguiente piso lo que he hecho ha sido romper los bloques de redstone para dejar por fuera. Una línea, donde voy a poner hojas y glowstone. El siguiente piso igual, he roto los bloques de redstone para sustituirlos con las escaleras. Y he dejado un bloque en las esquinas que lo sustituiré por glowstone. Aquí es cuando decidí no poner más filas hacia arriba. Simplemente poner alrededor otras escaleras. Y con la glowstone y las hojas quedaría terminado. El resto del techo lo voy a hacer con terracota naranja. Aquí podemos ver cómo he dejado la entrada, que la he estado decorando un poco. Y esa sería la entrada principal. Ahora por dentro lo que voy a hacer es la cocina. Los suelos son de arenisca. Y a la derecha de la puerta voy a hacer la cocina en sí. Y justo enfrente voy a hacer una zona para comer. Esa sería la zona para comer. Los asientos son hogueras. Los respaldos de los asientos son trampillas de roble. Y la mesa serían slabs. Y he puesto pepinos de mar como si fueran vasos. Para la luz he puesto una vara de en. Y un muro de bloque de end rodeado de cristal amarillo. Ahora es cuando voy a hacer la cocina. Que voy a poner diversos cofres, hornos y mesas de crafteo. Y que voy a dejar en el centro de las hojas de sabio que ahora es más fácil. Y de todas las hojas de la cocina. Tienes que cumplir todas las hojas de sabio que ahora es más fácil. Y que no se ponen más digamos que solo antes va a marcarla. Y que no se ha enfadado por aquí. Y de todas las hojas de eso simplemente va a ser una forma de la cocina. Y de todas las hojas de quien a los hombres se presenta un poco. Y de todo esto te va a ser el tiempo. Y de todas por eso... Esa va a ser la encimera, donde posteriormente voy a poner alfombras de gris claro en vez de blancas. Como extractor voy a poner hoopers y atriles. Ahora voy a hacer una encimera con escaleras de andresita. Y un fregadero con un caldero y una zona para secar los platos, con una trampilla de madera de acacia. Las luces van a ser muros de hen rodeados de carteles de abadul y al final voy a poner faradillos de manera alterna. Luego la encimera la voy a decorar con diversas comidas y plantas. Y también voy a poner pepinos de mar y huevos de tortuga. Con estos últimos detalles quedaría terminada la entrada y la cocina. En otros vídeos seguiré construyendo el resto de habitaciones. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte para no perderte los siguientes.